En este episodio tenemos a Domenic Romo y a Diego Ramirez en esta travesía donde encontraremos muchos piquetes es de cerca, lo tapas y lo alejo para que? para que se vea asi no porque ya va a estar tapado no porque lo tapas ah no osea como lo hago? si tu dejalo ahi y vamos a aparecer en otra escena pero pues naturalmente continuare que tiene? desde abismos infernales la puta madre dos tres desde abismos infernales hasta cuevas bienvenido a orale ahora si ya me siento bien profesional y ahora si playeras iguales como deportivo es la de Diego una ah si ah ah me pico no 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 acercamientos de camara ah ah yo te hundi? si que digo? di como donde estamos estamos en jacolulco jacolulco no como julco no como jelco eso a dos dos tres dos tres 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 dos En la zona de casa Andale! No que no! Te ayudo? Gracias ¿Quieres irte hasta adelante? ¿Ya no está grabando? No estoy grabando ¿Quieres que grabe? Es que wey, te pinches videos de media hora Se editan, se editan No, pero no, a mí no me gusta porque nada consume espacio Tiene 128 GB para nada Trae gotas Trae gotas ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo el llamado ¿Quieres grabando? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!